¡Suscríbete! Unen conmigo en oración, porque lo que está pasando en Afganistán, están sucediendo cosas muy feas. Hay misioneros, misioneros y familias cristianas que hoy están sentenciados a muerte por el talabando. Por favor, únense conmigo para que suceda un milagro y nada malo les suceda a estas personas que los puedan rescatar a tiempo. Bueno, les pido esto de todo corazón y siempre regresando a lo mismo. God is good all the time. Por lo mismo, nosotros siempre estamos con fe de que Él va a ser plan. Nos va a poder liberar de esta sentencia y de esta violencia que se les aproxima. Saludos, chicos. Gracias. 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 Gracias.